Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso espera, con la carita empapada, que llegarás con rosas, con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. No me parece mentira que es esto.